Ah, dale sin parar, dale sin parar Y ahí ya tienes que haber bajado Dale sin parar, sin parar, sin parar Sí, tú no dejes, así como ya le agarraste el Y ahí ya tienes la canción Sinusora, mi vida es terminado Y aquí no sonas, mi amor Mi música es aventura, ay, eso es lo apasionado Ay, eso es lo apasionado, el tono de sol mayor Ahora trata de hacerlo más rápido